Como sabemos, las tablas dinámicas nos permiten analizar gran cantidad de datos. En esta lección veremos cómo copiar y eliminar tablas dinámicas, acciones imprescindibles para el uso de estas. La tabla dinámica, como sabemos, es una función muy útil para ver y calcular datos en Excel, por lo que normalmente podemos insertar tablas dinámicas en una hoja de trabajo o en varias hojas de trabajo, pero a veces necesitaremos eliminarlas. Cuando se trata de eliminar una tabla dinámica, hay algunas formas diferentes de hacerlo. El método que se elija dependerá de cómo deseamos eliminar la tabla dinámica. Si necesitamos eliminar la tabla dinámica y los datos resultantes, debemos realizar los siguientes pasos. Primero, debemos seleccionar cualquier celda de la tabla dinámica. Luego, nos dirigimos a la ficha Analizar tabla dinámica. En el grupo Acciones, hacer clic a la flechita que aparece justo debajo del comando Seleccionar. Se despliega una lista y elegimos la opción Toda la tabla dinámica. Inmediatamente visualizamos que toda la tabla dinámica se selecciona por completa. Otra forma de seleccionar toda la tabla dinámica es colocar el puntero del mouse sobre la celda superior izquierda de la tabla dinámica hasta que el puntero adopte la forma de una flecha de color negro y luego hacer clic. Como podemos ver, toda la tabla dinámica se selecciona, igual que en el caso anterior. Si la tabla dinámica tiene filtros o páginas de campos, la celda superior izquierda sobre la que debemos hacer clic es de la tabla, nunca la de los filtros. Si hacemos clic sobre cualquier celda superior de los filtros, solo seleccionaremos el filtro. Como podemos ver, es por eso que debemos colocar el puntero justo encima de la primera fila, de la primera celda del lado izquierdo y luego hacer clic. De esta forma se selecciona toda la tabla completa. También podemos hacer clic sobre cualquier celda de las etiquetas de fila o de las etiquetas de columna y luego presionar la combinación de teclas CTRL más C. De esta forma seleccionamos la tabla, pero podemos ver que no selecciona la fila de filtros. En este caso, la fila de campo de página. Entonces, si deseamos seleccionar toda la tabla completa, inclusive los filtros, debemos utilizar cualquiera de los dos primeros métodos descritos. Después de seleccionar, a continuación debemos presionar la tecla suprimir o eliminar del teclado para poder eliminar toda la tabla dinámica. Como podemos ver, después de presionar la tecla DEL, hemos eliminado toda la tabla dinámica y sus datos. En el caso de que nos aparezca el mensaje de que no se puede cambiar esa parte de un informe de tabla dinámica, comprobaremos que hemos seleccionado la tabla dinámica completa. Se sugiere si la tabla dinámica está en una hoja separada, podemos también eliminar toda la tabla eliminando la hoja por completo. La eliminación de esa hoja es una forma rápida de quitar la tabla dinámica. Se sugiere, entonces, si la tabla dinámica está en una hoja separada, que no tiene otros datos que deseamos conservar, la eliminación de esa hoja es lo más práctico para poder quitar la tabla dinámica. Es decir, hacer clic derecho sobre la etiqueta de la hoja y luego eliminar. En este caso no lo voy a eliminar, lo voy a dejar. Un escenario diferente sería si queremos eliminar la tabla dinámica, pero conservar los datos resultantes. El procedimiento sería el siguiente. Primero seleccionamos cualquier celda de la tabla dinámica. Luego nos dirigimos a la ficha o pestaña Analizar tabla dinámica. En el grupo Acciones, hacer clic a la flechita que aparece debajo del comando Seleccionar y de la lista elegimos la opción Toda la tabla dinámica. O podemos utilizar cualquier método explicado para seleccionar toda la tabla dinámica. Luego, clic derecho sobre cualquier celda de la tabla seleccionada. Del menú contextual que aparece, elegimos la opción Copiar. Esto copiará los datos de toda la tabla dinámica. Luego nos dirigimos a una nueva hoja. Luego a la pestaña Inicio, en el grupo Portapapeles, hacer clic al botón Pegar. Y luego elegir de la sección Pegar valores, el primero ícono de la izquierda, que es Valores. Como podemos ver a continuación, solo se ha pegado el resumen o los datos resultantes creados por la tabla dinámica. Después de pegar los datos de la tabla dinámica, podemos regresar a la hoja que contiene la tabla dinámica y eliminarlo, repitiendo los pasos de primero seleccionar la tabla, que en este caso ya está seleccionada, y luego presionando la tecla Suprimir. Si necesitamos eliminar los datos resultantes, pero conservar la tabla dinámica, en este caso debemos seguir otros pasos. Primero seleccionar cualquier celda de la tabla dinámica. Luego nos dirigimos a la ficha Analizar tabla dinámica. En el grupo Acciones, hacer clic ahora a la flechita que aparece justo en el botón Borrar. Después de hacer clic al botón Borrar, se despliega una lista con opciones. En este caso, la que está activa es Borrar todo. Esta opción nos va a permitir quitar todos los filtros de informe, etiquetas, valores y formatos de una tabla dinámica, y volver a diseñar el diseño. En este caso, vamos a hacer clic a esta opción que ya está activa. El comando Borrar todo restablece la tabla dinámica, pero no la elimina como podemos ver. La conexión de datos, la ubicación de la tabla dinámica y la caché de la tabla dinámica permanecen iguales. Si hay un gráfico dinámico asociado a la tabla dinámica, el comando Borrar todo también quita los campos del gráfico dinámico, personalizaciones de gráficos y formato. Podemos ahora reutilizar la tabla dinámica en blanco para crear otro informe y analizar los datos de alguna otra manera. Si estamos compartiendo una conexión de datos o si usamos los mismos datos entre dos o más tablas dinámicas, el comando Borrar todo de una tabla dinámica también podría quitar la agrupación, los campos calculados o los elementos, y elementos personalizados de las otras tablas dinámicas compartidas. Sin embargo, se advierte antes que Excel intente quitar elementos de las otras tablas dinámicas compartidas y podamos cancelar la operación. Después de ver cómo hacer tablas dinámicas en Excel, ahora ya sabemos cómo borrar las tablas dinámicas en Excel, que es fácil y sencillo. Hemos llevado a cabo algunos pasos específicos. Cada vez que necesitemos eliminar una tabla dinámica, podremos emplearlas. Si no se necesita utilizar la tabla dinámica por completo, entonces la opción Eliminar es la correcta. Además, podremos utilizar aquellas funciones de Excel y plantillas de Excel que necesitamos para realizar operaciones y dar formato a nuestras hojas de cálculo. En las próximas lecciones seguiremos viendo más sobre tablas dinámicas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!